De mañana Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, viernes 1 de marzo del 2019. ¡Qué bien! Ya estamos en marzo. Gracias a cada uno de ustedes por permitirme, permitirnos siempre estar con ustedes en este programa de mañana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias de hoy aquí en De Mañana. Y de inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Que nos permita desarrollar todas y cada una de las tareas que tenemos propuestas para este día y para el resto del mes de marzo. Primero de marzo 2019. Vamos bien, vamos rápido. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes como cada mañana el favor que nos brindan con dejarnos entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor. Y este es su programa de mañana, el cual ustedes han hecho el número uno de las mañanas nordestanas. Gracias mil a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas hasta Samaná, la provincia de las Playas Blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41 con la olímpica ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto. En otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED. Que nos dice que para el día de hoy las condiciones estarán regidas por vientos del este, noroeste que estarán arrastrando campos nubosos. Por la presencia de una débil vaguada en los niveles medios y bajos de la tropósfera. Esto va a producir aguaceros débiles a moderados en todo el nordeste, sureste, suroeste y cordillera central. Para el día de hoy la temperatura estarán agradables especialmente durante la noche y las primeras horas de la madrugada. Casi todos los sistemas montañosos experimentarán temperatura sumamente agradable por el día de hoy. Es decir, aquí en San Francisco de Macorís, nordeste, posibilidades de lluvias de débil a moderada. Amplios campos nubosos son arrastrados por los vientos del este, noroeste. Bueno, gracias Fulvio. Esto nos permite a todos planificar el día y el fin de semana. Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hay que recordarse a la Ola de Mir. Así es. Bueno, para este viernes, primero de marzo, la producción nos tiene preparado. Un trabajo de la periodista corresponsal nuestra, Joanny Paulino, y el cual ha antitulado Olvidados en la extrema pobreza. Hay que... No, termina tu idea. El mismo tiene una proyección de familias en un reportaje realizado en la comunidad de Llanabo, a unos 16 kilómetros de las Taranas, en la provincia de Duarte, donde sobreviven los hermanos Pedro y Juan Castillo, dos rostros que reflejan la extrema pobreza y donde la comunicadora tuvo que transitar en caballo, a pie, y de todas maneras pudo realizar este trabajo que la verdad que es interesante. Desconocen las fechas, las horas, solo se enteran cuando algún agricultor le dice subir o recordarle que el tiempo ha transcurrido. Sin comodidad alguna, a oscura, así conviven estos dos hermanos, Pedro y Juan Castillo, quien, Joanny, en su reportaje ha denominado los rostros que reflejan la extrema pobreza, Fulvio. Interesante, porque ya habíamos escuchado el discurso del presidente hablando de la extrema pobreza y de todos los extremos pobres que sacó, y a continuación nosotros podemos ver estas imágenes de apoyo tan reflejante que expresan la pobreza extrema en República Dominicana. Hay muchas comunidades, muchas. He caminado comunidades en el sur, señores, que apenas usted puede ver una vez al día que se cuece un poco de alimento. A veces no hay que comer. También en mi misma provincia, en comunidades tan cercanas como Locontrera, por ejemplo, hay ahí familias en extrema pobreza, en grandes cantidades, y así sucesivamente en cada punto geográfico del país. Eso no lo podemos ocultar. Siempre se refleja cuando hay fenómenos naturales, usted lo puede ver. Bueno, vamos a escuchar el reportaje de Joanny Paulino a los hermanos Pedro y Juan Castillo. Escuchemos. Saludos a todos. Hoy en el reportaje de la semana presentamos la triste historia de Pedro y Juan, residentes en la comunidad de Jallavo, en la provincia de Duarte, sumidos totalmente en la pobreza y abandonados por las autoridades. A continuación, esta triste historia. Dos horas debieron transcurrir, montados en burros, atravesando ríos, caminos abandonados, bajo la conducción de dos buenos samaritanos que, hinchidos de bondad, nos llevaron a conocer la triste realidad. En la comunidad de Jallavo, a unos 16 kilómetros de Las Taranas, en la provincia de Duarte, en lo más profundo, donde solo se escucha el canto de los pájaros como perdidos en el tiempo. Así sobreviven los hermanos Pedro y Juan Castillo, dos rostros que reflejan la extrema pobreza. Pasamos trabajo aquí, pasamos de todo. Y nosotros vivamos enfermos también. Nosotros subimos la cintura. Y ahí también subimos la cintura. ¿Cómo logran ustedes mantenerse aquí para comer? ¿Cómo hacen? Bueno, nosotros a veces hagamos trabajitos. Y hay gente que nos ayuda también. Con algo. Así. Pasamos de todo lo que viene, porque somos pocos. Desconocen las fechas, las horas. Solo se enteran cuando algún agricultor decide subir y recordarle que el tiempo ha transcurrido. Sin comodidad alguna, a oscuras, así conviven. Cuando llegan y cuando llegan, uno se pone medio sospechoso. Ahí. Estamos solos. Sus familiares, lejanos y ausentes, ante las cámaras, no pudieron disimular la profunda tristeza, la soledad que impera, ante lo terrible, su único refugio, dicen, ha sido Dios. Entonces, ya para construir tenemos brindos. Dios mío, yo que soy así, que yo soy como débil, que soy yo. Mi mamá era así también, como que lloraba mucho. Pero ellos, Dios nos daba el valor también. Con Dios delante. Enfermedad, dolor, en medio de la nada, a merced de manos solidarias. ¿Cómo se enferman? ¿Cómo se hace? Yo que vamos a la clínica, cuando nos consigue alguna patilla, nos la consiguen, nos calmamos de dolor o algo. Vamos pasando de todo aquí, como puede. Las autoridades y el gobierno, sin ofrecer la ayuda necesaria, pues solo recuerdan la existencia de Pedro y Juan en Navidad y procesos electorales. Nos han ayudado poco, sí, pero nos dan cajitas de navideños, cosas así. Sí, vienen aquí, sí. Pero no nos traje cosas, nada. Más que vienen a buscar a uno para que participen en la elección. Pero no veo que vienen con ninguna cosa a ayudarme. Porque los políticos lo que quieren es conseguir para ellos. No quieren como ayudar a uno. Quieren como aplaudirse de cosas que les conviene a ellos. Ante la cruda realidad que viven sin alimentos, sin comodidad alguna, falta de techo digno, una cama para recostar el cuerpo y aliviar el dolor. Los buenos samaritanos como Leonardo Guzmán y Maximiliano Ureña solo claman que Pedro y Juan sean trasladados a Las Taranas, la comunidad más cercana para cambiar su condición de vida, pues estos son los únicos dos residentes que permanecen en Yanabo. Imagínate, alabado sea Dios, a veces vengamos en nombre de Jesús, no se han desayunado, no han comido nada, a veces dan la una, todavía no saben lo que van a comer. No tenemos la condición para ayudarlos porque si pudiéramos, en el nombre de Jesús, no estuviéramos allá, nosotros estamos, pero nosotros tampoco estamos en condición. Pero en el nombre de Jesús vamos a hacer todo lo posible para que, alabado sea Dios, Dios los saque de este lugar porque ellos desean estar viviendo allá donde está la gente, allá en Taranas. Sé la ilusión de ellos, estar junto con nosotros allá, que si aparece un plátano allá, nos lo comamos entre todos. Esa es su ilusión y eso es lo que ellos quieren, que lo saquen de aquí para ellos. Ellos dicen que no quieren terminar ya los años que Dios les queda de vida en este lugar. Cuando llueve se hace imposible acceder a esta zona debido al mal estado de los caminos. Los ríos crecen automáticamente, mientras los ríos no bajan, nosotros no podemos venirlos a ver. Tampoco hay forma de bajar porque ellos tampoco ya tienen casi ánimo para moverse. Agrega el señor Leonardo Guzmán. El deseo de nosotros, en el nombre de Jesús, lo creemos de parte de que Dios va a hacer la obra y las autoridades porque aquí hay muchas personas solidarias en este país. y así como mucha gente no cree, pero hay muchas personas que dan las manos a amigas, más personas así que necesitan en verdad la ayuda para ellos poder comer y vivir en un lugar digno. Claman a las autoridades prestar atención a su situación, así devolver la esperanza perdida en medio de tantas precariedades. Ahí es que ellos se bañan y de ahí es que cogen el agua de bebé. No tienen otro poema de coge y agua. Es ahí solamente. Bueno, que somos gente pobre, necesitamos que nos ayude. Mientras se afirma en discurso que más de un millón de dominicanos han salido de la pobreza, el contexto pone en evidencia otra cruel realidad. Ojalá que manos solidarias y también el gobierno puedan acudir en ayuda de Pedro y Juan, que continúan sumidos en total pobreza. Este ha sido el reportaje de la semana. Música Tanto Giovanni como los camarógrafos, la producción ha hecho un trabajo sacando a la luz cómo vive Pedro y Juan en una comunidad olvidada, y Yanabo. Yanabo. De las Taranas. De las Taranas. Es la parte alta que comunica con San Francisco de Macorís por atrás. Es decir, que está en la centitrional. En la centitrional. Centitrional. La verdad que la... Uno no se imagina y ellos han hecho su hábitat. Tienen unas casitas que es mínimamente sostenida en madera. Y me imagino y veo que el té es la... el zinc con mucho... Está pichado ya. Cuando llueve me imagino lo que esos hombres pasan. ¿Qué refleja esto, Francis? Mira, a mí me gusta caminar por las comunidades. Yo estuve caminando, interactuando por las comunidades de aquí mismo de San Francisco de Macorís. y hay muchas de ellas que no tienen ni siquiera camino para que un vehículo pueda cesar a ellas en pleno siglo XXI. Sí. Pero si tú te vas al Bajo Yuna, hay comunidades, como decía Aló Contreras, que dentro de la casita cayéndose, vive la abuelita, vive el papá, vive la hija y vive un hijo de la hija. Cuatro generaciones en un mismo techo, pequeñito, que apenas alcanza 20 metros cuadrados tal vez. Lo que es una habitación, ahí vive, separado con tela o todos juntos. Y lo lastimero de esto es que ni siquiera acta de nacimiento, ni siquiera acta de nacimiento tienen las generaciones que ahí están presentes. Yo quiero que producción me ponga el corte Blackie de la lámpara, de la lámpara del reportaje. Miren, el Banco Interamericano de Desarrollo sacó un estudio esta semana que dice que por corrupción, clientelismo y politiquería aquí en República Dominicana, el gobierno de Danilo Medina, el gobierno del PLD, se van en corrupción 3.8% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Eso lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. OSFAM dice que son 2.8%. Ahora, tomando en cuenta lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí está. Mírenlo ahí, por favor. Ahí está la lámpara y detrás y un afiche de Amilka o una funda de Amilka. Y detrás está el saquito ya vacío de la promoción del PLD llevándole la comidita que se la llevan en Navidad. Es una, ¿verdad? Amilka. Que se la llevan en Navidad. Por lo menos eso le llega. ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué sucede, señores? De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo de corrupción aquí en el país, aquí, en el país del discurso de Danilo Medina, el presidente, 155.800 pesos se van en corrupción que se los roban malgastado en el gobierno comprando lapiceros de 156.000 pesos, bebiéndose casi 2 millones de pesos de champaña, comiéndose 8 millones de pesos en dos meses, gastando en publicidad 1.400.000 pesos como lo gastaba el ministro de Educación, gastando en publicidad como lo gasta el gobierno cerca de 6.000 millones de pesos en el año, en corrupción, robándoselo, robándoselo, robándole la sangre, la esperanza a este pueblo pobre, a esos jóvenes que no tienen planes de vida porque no encuentran qué hacer, a esos campesinos que están mutilados allá abajo en sus tierras que no encuentran una mano amiga, robándoselo. La sangre de todo ello ha de caer encima de ellos, la sangre de esos infelices pobres han de caer encima de esos ladrones, de todos los gobiernos, nos han robado todo, todo, la mayoría de los funcionarios de todos los gobiernos nos han robado, no solamente esto, ahora, esto han hecho cátedra, esto han hecho doctorado, esto han hecho maestría, buscando excusas como robar sin ser detectado y con una justicia señores, que todo se ataja allá arriba, que todo se detiene allá arriba, que todo se guarda allá arriba porque son intocables mientras nuestros ciudadanos dominicanos están en extrema pobreza padeciendo en pleno siglo XXI todas las limitaciones del mundo, vayan a Asua, a los campos de Asua, a los que están en las montañas, vayan a pedernales, que eso da lástima, vayan a Jimaní, eso da lástima, pero aquí cerca en Samaná, en Las Lomas, eso da lástima lo que está sucediendo, aquí mismo en mi misma provincia, que es una de las provincias más productivas y que tiene un índice más alto de poder adquisitivo, vayan para que ustedes puedan ver y presenciar lo que es la pobreza, todo se queda en la ciudad, todo se queda allá y el presupuesto se queda allá más de un 80% y no hay una equidad, no hay una redistribución de la riqueza, no se siente abajo, solamente se siente arriba. ¿Hasta dónde nosotros vamos a aguantar esta situación que estén usando los recursos del Estado, se lo estén robando en su gran mayoría y no se llegue hasta las clases que verdaderamente lo necesitan? Mira, es recurrente escuchar en los discursos políticos la atención que le colocan al tema de la pobreza que es un tema muy complejo y donde las desigualdades sociales se exaltan en sociedades como las nuestras. Cuando yo pensaba, cuando venía hacia acá y vi el guión, solamente me llegó a la mente, Fulvio, la sociedad primitiva, recolectores, productores y todos comían ahí, pero también todos trabajaban allí. Y era una comunidad de paz dedicado al quehacer diario y eso se fue transformando a través del tiempo con la llegada de la diferencia de clases que es las luchas. Y cuando hay sociedades organizadas en democracia como la nuestra, se pierden de vista tantos detalles porque esto es perder de vista a estos dos seres humanos en esa comunidad. Son una parte representativa de tantos que hay. De tantos que hay, de esa comunidad que tú la unes a muchas comunidades que hay en iguales condiciones en el país y te demuestran que tantos discursos no hemos podido los políticos ayudar a sacar a esa gente de la pobreza dentro de los puntos oportunidad nutrición primaria pero si los padres no tienen cómo producir y no hay una conciencia de también hay una pobreza mental entonces pero ¿dónde se acentúa más? Bueno en el olvido que tienen quienes han asumido los discursos de sacar a una cantidad de personas de la pobreza extrema y de llevar a los más recóndito de su pueblo la enseñanza allí entonces no se da cuenta de la deficiencia de cada una de las estrategias que han tomado y muchas de ellas la toman para estos momentos cuando se necesita un voto lo grave del caso es tantos millones que se han tomado prestado en nombre de la pobreza millones y millones nos hipotecaron el país en nombre de la pobreza y todavía estamos así bueno LR comercial como usted lo oye sin inicial usted puede buscar todo lo que necesite en LR comercial equipar su hogar equipar su negocio su trabajo su valvería en LR comercial puede comprar y llevarse todo lo que necesita sin inicial los profesores los maestros las escuelas liceos colegios universidades de todos los que dan clase pueden buscarse en inicial en LR comercial el electrodoméstico que necesita LR comercial donde todos califican bueno y saludar a los amables televidentes del whatsapp que nos están enviando bueno William Hernández buenos días William nos dice deseándole lo mejor no soy vocero del ADP estoy como un miembro más pero me atrevo a informar que la docencia este viernes primero de marzo es normal hay docencia hoy lo hago por muchas llamadas que han realizado a mi celular feliz resto del día bueno gracias ya saben hay docencia no hay suspensión así lo ha dicho un miembro de la ADP gracias William por la información bueno yo tengo ahí una espera esto más adelante estas imágenes nos dice Wendy de la piña de Jaya hola muy buenos días aquí presente bueno aquí presente también buenos días a Vladi hoy es viernes y el cuerpo lo sabe se lo están recordando que bien Wendy así es pues vamos entonces a una pausa y regresamos en breve no se mueva que hay más contenido gracias por permanecer con nosotros en De Mañana aquí Julio y Francis esperando a Raquel que pronto se integra este viernes primero de marzo y ya tenemos en fondo la música de que Vladimir Paula se encuentra ya con nosotros y esta vez esta vez se encuentra cerca en el estudio buenos días ya se escucha la música de Vladimir ya cerquitita Vladimir bueno ahí vamos hola que tal hola que tal y ustedes bien todo bien mis hermanos contento de tenerte cerca placer inmenso también a pesar de que aquí está bien iluminado no iluminado hoy el aire del canal excelente el confort esto es Telenor esto es Televisión del Nordeste con calidad con calidad que bueno bendiciones para todos y todas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares aquí estamos en el número uno en De Mañana miren vamos inmediatamente a las noticias vamos al ámbito internacional Juan Guaidó promete volver a Venezuela pese a amenazas de apresarlo el líder opositor Juan Guaidó reconocido como presidente interino de Venezuela aseguró ayer en Brasilia que regresará a su país a pesar de las amenazas que ha recibido del mandatario Nicolás Maduro de ser apresado escuchemos como saben he recibido amenazas personales y familiares pero también amenazas de encarceramiento por parte del régimen de Maduro aún así eso no va a evitar nuestro retorno a Venezuela este fin de semana más tardar el lunes está señores yo creo que quizás Nicolás no llegue a tanto considerando verdad que este hombre ahora mismo es su principal contendor su principal opositor e imagínense ustedes lo que podría ocurrir esa masa opositora entonces verdad de de apresar a Guaidó bueno miren señores Corea del Norte ofrece cerrar complejo nuclear el gobierno del norte o de Corea del Norte ofreció durante la cumbre entre Kim Jong Un y el presidente Donald Trump en Vietnam desmantelar su planta nuclear a cambio de que se eliminen las sanciones parciales que afectan a su población escuchemos aunque hicimos una oferta sin precedentes para desmantelar el complejo nuclear de Young Bion en su totalidad ver a Estados Unidos decir que es difícil levantar parcialmente la resolución de las sanciones sentí que nuestro líder perdió la voluntad de continuar los intercambios entre Estados Unidos y Corea del Norte bueno ahí está de las noticias interesantes que han surgido en medio de estos encuentros entre Donald Trump y Kim Jong Un señores en el ámbito nacional leonelistas advierten reelección de Medina sería duro golpe para el PLD así que vamos a ver porque ha creado gran expectativa luego del discurso pronunciado por el presidente de la república ante la asamblea nacional y que ha dado mucho que decir muchas personas analizando ahí está que sí que fue un discurso reeleccionista bueno vamos a ver adelante yo lo que creo yo creo que la república va bien que el gobierno del presidente Danilo Medina lo está haciendo bien y que por vía de consecuencia debe terminar bien en el año 2020 y seguir con el ciclo democrático institucional que dispone la constitución de la república pero también hay que resaltar que el presidente Danilo habló de la falta de desconfianza de la población a muchos políticos cuando no cumplen la palabra dada y él sabe que aquí no están los números bien calibrados para él lograr una modificación lo que yo entiendo es que el presidente se ha mostrado interés en seguir trabajando por el país desde la parte que no es la presidencia de la república nosotros hemos sido hemos sido reiterativos con relación a esto es que nadie se ha hecho reformar dos ocasiones consecutivas la constitución para su propio beneficio bueno ahí están los legisladores leonelistas al momento de expresar su inquietud sobre este tema de la reelección que se mantiene en la palestra miren señores Andrés Navarro solicita a Cámara de Cuentas auditar su gestión en Cancillería y Educación ahí está recuerden que días atrás miembros del PRM exigían a Andrés Navarro justamente que diera a conocer ya sus bienes jurados o mejor dicho la gestión ya lo que ocurrió vamos a escuchar adelante Acabo de hacer el depósito de mi declaración jurada de bienes pero a la vez he aprovechado la ocasión para depositar una solicitud al presidente de la Cámara de Cuentas y también a los titulares de la Cámara de Cuentas en el sentido de que realicen una auditoría a los dos años y medios de mi desempeño al frente del Ministerio de Educación para mí es sumamente importante que la Cámara de Cuentas pueda realizar en el marco de su programación esta auditoría de forma que puedan quedar evidenciadas las formas y el nivel de control que pude desarrollar con todo mi equipo de gestión en el Ministerio de Educación para garantizar el uso pulcro de los fondos del 4% del Producto Interno Bruto para el sistema educativo Vamos a ver lo que puede entonces arrojar esa auditoría ahí está el momento de que se presentó el ex ministro de Educación y actual precandidato presidencial del PLD Andrés Navarro miren entrando en el ámbito local regional inmediatamente vamos a escuchar la crítica del alcalde de San Francisco de Macorís sobre la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional veamos se ausentó con la situación de migración haitiana que padecemos los dominicanos un momento para el crecerse un momento para el trazar las líneas de nuestra independencia porque cada día más estamos más cercanos más invadidos cuanto a San Francisco pues lo vimos que anunció el 911 vimos que también anunció nueva vez el hospital regional que nosotros pues ya también hemos visto que ha hecho licitación hay muchos aspectos que él tuvo anunciándolo que nosotros esperamos puedan ser vitales que puedan ser reales en el hecho mismo de la transformación de lo que es la ley de seguridad social en alguna de las críticas expuestas verdad del alcalde ante el discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina miren señores técnico de educación protestan en San Francisco de Macorís por las demandas incumplidas ahí están los técnicos que conforman a un proté exigiendo diversas reivindicaciones veamos hoy se está moviendo alrededor de las 18 regionales de educación a los fines de dar a conocer al nuevo ministro de educación que el sistema educativo está siendo muy vejado está siendo muy maltratado y no queremos inmiguirnos ya en informaciones que ya son del pasado pero si lo que le estamos diciendo al ministro de educación que aquí están los profesionales y técnicos de la educación en toda su dimensión reclamando lo que por ley y por derecho a nosotros no corresponde que no corresponde a nosotros nosotros tenemos un lastre de dificultades nosotros fuimos evaluados en el 2012 y todavía aún el 90% del 2012 no ha cobrado ni los incentivos por derecho a evaluación ni los retroactivos la lucha se encamina hasta que se cumplan con las exigencias y reivindicaciones de nuestro sindicato solo pedimos el pago de la evaluación el retroactivo que nos corresponde y hemos dado un plazo a estas nuevas autoridades ahí está señores continuará entonces la lucha por parte de Amprote miren se recupera en el hospital una joven que resultó herida de bala un disparo en la cabeza por su expareja en agua ahí está la joven Aurelia Urbano Rodríguez de 29 años herida de un disparo en la cabeza por su expareja en agua aunque usted la ve mirela ahí la joven está viva de casualidad y ha perdido el habla luego del disparo en la cabeza escuchemos a su madre la señora Tata Rodríguez adelante marido fue a la casa a buscar a ella entonces le dijo que fueran a buscar una ropa para donde vivía y que fueran a buscar porque usaba sonda y que fueran a buscar una sonda para en agua y entonces ella se fue se montó con él en el carro pero ellos duraron tarde en la calle ellos como teniendo a ella y después ella salió como a las 10 de la mañana con él no perdón ella salió sola él la llamó que fueran que la estaba esperando un taxi parece que para que no lo hubieran fue eso entonces ellos por ahí se detenieron un poco y como a las 7 ocurrió el caso ellos vivían juntos estaban separados ellos estaban separados yo dos bueno caramba miren pudo convertirse en un hecho de feminicidio este hombre buscaba matarla justamente porque no regresaba con ella y mírenla ahí gracias a Dios esperamos que pueda recuperar el habla se encuentra en el hospital san vicente de paul apresan hombre acusado de agredir a su pareja sentimental en esta ciudad se trata de Héctor de la Cruz acusado de agredir su pareja sentimental supuestamente porque estaba con otra mujer escuchemos el golpe porque la mujer me va a salir cachapiando con una mujer helada ¿qué crees que se vea conmigo? ¿cómo toca? ¿quiere qué? cachapiada yo no soy cachapero la policía por eso porque yo perdí mi puita en mi casa por eso yo no le digo a ella mentira yo no le puse la mano a ella cachapiando tengo un video que tengo cachapiando a vecinos ella me tiene preso cachapiando lleva yo lleva bueno ahí están las declaraciones del acusado Héctor de la Cruz así que señores bueno miren vamos a ver porque quiero recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilad 100% purificada con sistema osmosis es tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua randilad Pulvio Francis es bueno el agua randilad es exquisita está con nosotros aquí en el set muy buenos días Raquel buenos días buenos días buenos días a ustedes amables que uno ve gracias por estar con nosotros como cada mañana inició el fin de semana y es día de santos rosendo y al vino según la iglesia católica inauguramos y damos la bienvenida al mes de marzo bueno así es y esta noticia Francis la internacional óyeme Francis si no dejan entrar a Juan Guaidó a Venezuela o si lo apresan o que le pase algo a Juan Guaidó sería uno de los errores más garrafales que pueda producirse en Venezuela por parte de Maduro sería el error más cerraría todo tipo de negociación o de conversatorio o de ponernos de acuerdo las grietas serían bien amplias según vimos en el portavoz o asesor de Trump esas fueron sus palabras sería la peor decisión de la vida de Maduro y Juan Guaidó en otra de no hacerlo o de apresarlo de apresarlo estaría recibiendo una respuesta contundente dice Juan Guaidó y en el otro extremo en el primero el fiscal general dice que podría ser encerrado hasta por 30 años por supuesto delito a la constitución ahora no recuerdo en cual constitución posee ese apreciamiento ya se le está haciendo un expediente a Maduro sobre el crímine de lesa humanidad por los que han muerto allá en Venezuela y por los presos políticos que tiene todavía está interesante esto va a ser tenso en el fin de semana a regreso porque él advierte que estaría ya en el fin de semana de domingo a lunes en Venezuela y otra parte Francis es el asunto de Corea tú sabes que Corea y Trump el presidente de Corea y Trump se juntaron en Vietnam y fue prácticamente abrupta el corte que hubo con Kim Jong-un y Donald Trump en la primera parte del encuentro no obstante Corea presentarle a Trump que podía seguir las negociaciones si le quitaban todas las sanciones y Trump dijo no bajo ese esquema no podemos negociar ahora entonces Corea ofrece cerrar el complejo nuclear a cambio de que se eliminen las sanciones parciales que afectan a la población norcoreana bueno esto es un paso de avance se tira la pelota a la cancha de Donald Trump Corea está dispuesta a cerrar y desmantelar este espacio de planta nuclear y ojalá y no tengan otro por ahí y que sea verdad que quieran hacerlo eso es muy difícil bueno en tanto aquí en el país nuestra república dominicana el PLD ha salido al frente a criticar la intención del presidente Medina y de su grupo de reelección y sobre todo en base al discurso o el informe que está obligado el presidente de la república cada 27 de febrero a rendir cuentas a la nación los leonelistas sector de Leónel Fernández presidente del partido y expresidente de la república han dicho que este sería un duro golpe para el PLD indudablemente que así será hay quienes piensan hay críticos que piensan que si la reelección se aprueba si compran la voluntad de los legisladores una vez más y aprueban la reelección que se olvide Leónel Fernández de ser presidente hay quienes piensan así inclusive pero indudablemente de que hay una ruptura y una denunción tan fuerte al interno que eso parece ser que no tiene salida que a mí me llama la atención y puede ser tan sencillo tocar la constitución de un país y la primera vez que lo hace bueno pero es que hay que tomar conciencia hay gente que tiene prensa es que tiene que llegar a la conciencia y el legislador no tiene esa facultad directa sino que es condicionada puede accesar mediante el mecanismo que la misma constitución dice pero si ya pasó en el 15 lo que llamó la atención es que volverlo a hacer sería funesto para la propia existencia del país nosotros estamos muy débil en temas constitucionales dirían ellos si se sigue jugando entonces yo lo que aspiro es que el propio presidente que es el número uno entre los dominicanos al que se le ha dado la principalía que no tenga la sensatez y la interés en que aquí se establezca un sistema de protección constitucional tal que no es verdad que se pueda cada vez que llegue uno hacer lo que le venga en gana y el pueblo donde está diría ese grupo se han hecho 38 veces que hace hacer el relato uno más dos más tres más es una locura total pero a que se continúe ese trayecto que sucede entonces perdería esa reverencia claro la cual se fundamenta una nación correctamente que es la constitución eso es como un irrespeto pierde esa reverencia es como un irrespeto a la constitución pierde ya la ha perdido lamentablemente y pareciera ser que ha encaminado a ellos pareciera ser esa T tiene que llegarle para que no se vuelva a cometer es que él está dispuesto a sacrificar no hay señales si a pagar el precio a pagar el precio bueno cuando él habló de pagar el precio ya se sabe que precio que se paga porque solamente se paga cuando se deroga dinero acuérdate que dijo en aquella ocasión del político que se atreve a tomarse a comerse un tiburón podrido él se lo atreve a comer de nuevo eso fue lo que nos hizo salir a nosotros hay precios más caros que los que se pagan con el dinero bueno la historia la historia los va a juzgar y también puede pasar lo que está pasando en Venezuela porque si no se respeta la constitución a donde vamos a ir a un irrespeto total de las instituciones que va a pasar con las instituciones las instituciones van a pasar lo que está pasando con Haití no hay instituciones no hay instituciones entonces sálvese quien pueda sálvese quien pueda así es es un derroche terrible terrible pero en otro orden Andrés Navarro yo lo visualizo como un un episodio más de la vida de Andrés Navarro que que surge de las entrañas del presidente de la república exclusivamente porque no era un político conocido era miembro del distrito nacional en el ayuntamiento como secretario de Roberto Salcedo de ahí renuncia y lo hace en ministro de relaciones exteriores en sus palabras dice bueno yo no tengo la experiencia en relaciones exteriores yo voy a tener que aprenderme deben dar unos meses fue sincero claro y digo que a pesar de que era un un ministro un ministro acondicionado porque ahí se requería para sustituir al fenecido don Carlos Morales troncoso que era un verdadero embajador pusieron a Navarro porque también el sistema de fusión requería alguien que no tuviera ese interés de la política internacional con lo local luego pasa al ministerio y lo convierten en un potable para ser candidato y es de las entrañas de Danilo Medina de hecho los delfines que salieron primero Dominguez Brito y demás se reunieron en un restaurante de la capital y no lo hemos vuelto a ver a ninguno hablar de su postulación a la presidencia porque ya se sabe que el delfín número uno del presidente es Andrés Navarro y esto se concreta con esta visita que hace a la procuraduría entregando su declaración jurada como todos sabemos la ley indica que al inicio y a la salida usted debe presentar su declaración jurada pero no obstante a esto él anuncia que ha pedido a la cámara de cuentas que le haga una auditoría lo correcto es pero no la pidió ahora dice que hace un año que lo pidió bueno pero él no podía pedir un año para la anterior para poder tener una diferencia del que acabó con todo porque él sabe que ahí hubo de todo ese no era el que bravucón de los candidatos pero él solicitó la de y la de su gestión también pero hace un año pero cómo puede pedir algo que no había concluido no es que no se la hicieron es que no se la hicieron es que se debe de auditar a Marante Baré totalmente y se debe de auditar también y ahora la de él al salir totalmente que debe de ser así el pueblo no tiene que ir a pedirlo es que la contraduría tiene que hacerlo la cámara de cuentas tiene que hacerlo otra noticia ojalá y tenga dinero la cámara de cuentas sí ojalá y tenga dinero porque tal vez necesite algún dinerito extra para champañas y vinos y cosas de esas otra noticia que me trae a tristeza es esta joven de Nahua herida a balazo por su ex pareja que está aquí en el hospital y se recupera mientras el presidente hablaba en su discurso de que la delincuencia disminuía el homicidio y esta cosa estaban pasando algo un comerciante era masacrado en la romana en Verón un empresario venezolano fue acribillado montándose en su vehículo en la vega un suá le da cinco balazos a su ex pareja que gracias a Dios está viva en Villamella un guardia que estuvo desfilando de la guardia presidencial llegando a su casa le dan un balazo para quitarle el arma ese mismo día en la pradera un asalto masivo a todos los que estaban en el parque todo asaltado entonces niños habían como catorce niños y adultos y treinta adultos escuché y los miles y tu te imaginas con esa frustración psicólica que quedaron esos niños y no hay seguimiento están quitando la oportunidad de esparcimiento en un parque celebrando un cumpleaños al aire libre tu te imaginas los miles de casos que se dan que no se publican que no se llevan y que no van a poner denuncias porque no creen en el sistema mira este caso de esta joven de náhuatl yo no lo sabía aquí no se había dado en la noticia ahora se da a esta joven le dan un balazo en la cabeza queda con un tic nervioso queda sin habla lo que escuché de la madre lo que escuché de la madre de que el individuo el infractor la invitó a buscar una sonda parece que él usa sonda porque es un hombre que está limitado parece puede ser bueno en tanto aquí en San Francisco también los técnicos de educación están en protesta hace mucho que están protestando por mejoría salarial y reubicación de puestos y demás los técnicos asociados en la coordinación regional de la asociación de técnicos de educación y dieron declaraciones Osiris Contreras y Julio César Portalatín dieron declaraciones en el bloque de noticias ellos exigen mejores condiciones y las demandas que han luchado desde hace años incumplidas todavía ahí están era difícil ver estos años atrás protestando los propios técnicos de educación y hoy día lo vemos que también salen al ruedo a gritar y a exigir sus derechos le doy los buenos días Raquel a Iris que desde la reforma la profesora Iris nos dice que está en sintonía le envía recuerdo saludo Iris me dio los saludos y te envía también saludos a ti y a Raquel muchas gracias un abrazo grande en el WhatsApp tenemos dos videos que Francis nos ha mandado vamos a ver sí es agradecer las atenciones dispensadas por don Juan Antigua gobernador provincia Duarte de San Francisco de Macorís y donde me mostraba como diseñaron y acondicionaron un salón de reuniones en la gobernación hermosísimo salón la cual posee cuadros emblemáticos de cada municipio de los siete que conforman la provincia Duarte está Castillo está Villarriba y todos usted puede darse cuenta Hostos que son las calles principales y emblemáticas de cada uno de estos de estos lugares que conforman la provincia de Duarte y eso así está conformado el salón y San Francisco de Macorís ahí está Castillo esa casa nadie que haya ido a Castillo deja de reconocerla el hotelito sí entonces lo mismo pasa ahí en las guaranas que es donde venden las carnitas y aquí está la calle Castillo que es la de San Francisco de Macorís y la asociación Duarte en el frente en diciembre cuando fuimos al encuentro ese salón nos llenó de mucha alegría ver como la elegancia del salón fue construida en el otro está lo que es la galería de gobernadores y debo de resaltar que ese que se ve ahí en principio es Manuel María Castillo el primer gobernador quien a la vez era tío de Ramón Matías Mella Castillo y bisabuelo de Vincho Castillo es una línea familiar de próceres pues gracias don Juan y muy bien condicionada la gobernación y por sus atenciones nos vamos a una breve pausa retornamos con más de una vez quédense con nosotros gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana yo les recuerdo a las damas vestir de Adasa Elements Adasa Elements está ubicado acá en San Francisco de Macorís en la calle en 27 de febrero casi esquina Salcedo ahí estamos en el teléfono whatsapp 809-841-9955 en Santo Domingo 809-952-2150 realizamos servicio a domicilio y entrega inmediata así que llámenos tienda de vestido Adasa Elements LIR Comercial sin inicial si así como lo escucha sin inicial todos los electrodomésticos que está buscando para tu hogar también para tu trato profesional puede comprarlo y llevártelo sin inicial visitando cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional solamente presente el carné de maestro de profesor de escuela de liceo de colegio de universidad lo que usted tenga y se lleva todo sin inicial esto es cosa de locura en LIR Comercial donde todos los maestros compran sin inicial supermercado Almanzar les recuerda que no debe salir de las guaranas porque todo lo encuentra en un supermercado repleto y por departamento supermercado Almanzar calle principal 34A las guaranas ahora con una se trae miles de pesos en premio por cada 500 pesos de compra gana fines de semana crucero para dos personas televisores y participa de la campaña eco bolsa así reducir el uso del plástico supermercado Almanzar Almanzar ya lo sabe aceptamos tarjeta solidaridad tan nuestro como las guaranas supermercado Almanzar si quiere verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio ahí están las mejores marcas de lentes del mundo profesionales nacionales internacionales monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista atenciones exquisitas análisis de la vista gratis en óptica máxima visión buscamos la solución a tu problema de la vista calle castillo esquina la cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio bueno solo decir realmente que la organización Panamericana de la Salud alerta sobre un posible brote de dengue aquí en República Dominicana y la lluvia conmina al Ministerio de Salud Pública a dar una respuesta oportuna a este posible brote de dengue que nos afecta en cada equis tiempo y sobre todo sequía por un lado a veces unas lluvias sorpresivas así que a cuidarnos mucho se ha hablado de este tema en este país todo el mundo sabe cómo se previene entonces utilizar la medida de precaución para evitar entonces situaciones difíciles que lamentar sobre todo el tema extremo la muerte de un ser humano bueno es el tiempo del tema central le corresponde en esta ocasión a Francis Rodríguez adelante hoy quiero tratar en razón de que el próximo lunes se apresta el Consejo Nacional de la Magistratura a iniciar las evaluaciones de los posibles jueces a la Suprema vamos a dar la gracia a doña Felicia que nos trae el café para acompañar el tema decía que el pasado 10 de enero el Consejo buenos días buenos días se se reunió y así se define como la selección de los jueces de la alta corte en este caso en ese momento ya definido la de la el tribunal constitucional ahora resulta que tienen la responsabilidad también de designar los nuevos jueces que ocuparán la Suprema Corte de Justicia incluido la sustitución del presidente de ese importante órgano Mariano Germán quien hace unos meses hace un mes más o menos estableció su renuncia por asuntos personales y que no optaría por un nuevo mandato y se retira y que nosotros con mucho respeto y cuidado hiciéramos un comentario y le tituláramos váyase en paz mi compadre váyase en paz porque fueron muchas las cosas que pudimos evaluar que no se lograron y que muy por el contrario se permitieron que se se acercaran al orden político como temas de suspensión de jueces y de destitución de jueces solamente por comentarios o críticas o denuncias infundadas que en todo caso dejaron por el suelo la moral y honra de tantos hombres y mujeres que han servido a la judicatura esa parte a Mariano por eso le hicimos ese comentario y le reiteramos váyase en paz mi compadre váyase en paz porque porque la justicia como órgano de impartir justicia valga la redundancia es uno de los órganos que entiendo yo más importante para el estado social democrático y de derecho y la convivencia pacífica de los pueblos es allí donde reside el equilibrio donde reside verdaderamente la justeza de decisión de los casos la sociedad no puede seguir percibiendo que en la justicia se puede torcer o se puede manipular cuando alguien de poder lo hace donde el ciudadano común sepa que va a un a un escenario donde sus fuerzas están limitadas porque el otro es más fuerte eso no puede ser y yo sé y confío en la justicia dominicana que los hombres y mujeres los abogados de este país de mucha valía y lo que están optando para estos puestos tienen la gran responsabilidad al momento de ser elegidos de impartir justicia en nuestro caso hemos hablado de que tenemos jueces como la con las condiciones de Claudio Aníbal Medrano que ya fue evaluado que ya ha sido evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura y quien haya tenido una participación brillante al punto de ser seleccionado dentro de los posibles candidatos a optar por esa denominación en esta ocasión yo creo por propicia tenemos una muchas gracias buenos días hola buenos días con quien hablamos hola señor gobernador gracias por esa llamada buenos días buenos días buenos días el retorno por favor vi un reportaje de una persona que tiene que necesitan la ayuda en la Tarana y nosotros estamos aquí diciéndole a ustedes y a ellos muchas gracias ellos tienen dos días casi estamos en la Ciudad Macor muy bien solamente tenemos que ponernos de acuerdo para nosotros llevar a mano amiga del Estado en qué va a consistir esa mano amiga señor gobernador lo van a trasladar de ahí a otra casita al pueblo donde estén porque según el reportaje es la única pareja que vive allá los dos hermanos ellos quieren eso y quieren vivir en otra zona en la Tarana en la Tarana eso podría ser parte de poder no ser como Dios ok vamos a vamos a estar con ellos muy bien exacto una fiesta o esta misma semana ok para de esa manera a la la esta esta torre extrema muy bien excelente pues muchas gracias excelente ya se nos pondremos en contacto con usted para que se afinen los los contactos y la y la y el día que pueden asistir eso es lo más rápido posible muy bien muchas gracias muchísimas gracias gobernador un tema resuelto don juan es activo excelente que bueno que lo vio le recomiendo a joani que siga haciendo reportajes y que lo pasemos por aquí para que la respuesta llegue rápida bueno pues agradecer al señor gobernador juan antiguo que ha tomado la iniciativa de ir como mano amiga y así mismo del estado dominicano a esta comunidad lejana que transitar esos caminos le costó alrededor de dos horas a joan y paulín hay lugares más difíciles que eso todavía si y hay lugares muy difíciles que bueno que nosotros servir de canal para la solución de esta situación de estos hermanos juan y pedro así es pulvio si bueno pues decía que es la oportunidad y lo he dicho en más de una ocasión que las instituciones locales debemos de resaltar el valor de nuestros jueces yo he sido un gran defensor de la judicatura local y en este caso reconozco la valía que tienen los jueces de la corte local aquí tenemos a Marta y al resto que son todos reconocidos a Medrano y al resto que son todos reconocidos es decir en el tribunal de tierra quienes gozan de nuestro aprecio y de nuestro reconocimiento también que esta es una gran oportunidad para que la política en vez de dejar entrever que se están colocando jueces a la tesitura del presidente Medina que próximamente concluye este segundo periodo a un año no puede dejar entrever que la justicia se manipula a pesar de que tiene la condición de presidente de la república también la condición de presidente del consejo nacional de la magistratura pero de lo que se trata es de sanear la magistratura de lo que se trata es es de darle fortaleza a la justicia no de colocar ni de colocar al que nosotros nos convenga y al presidente hay que alejarlo de esa de esa tesitura si los políticos normales que están a su alrededor entienden que el presidente tiene que tener jueces que le respondan a él yo no quiero pensar y lo vuelvo y lo repito esta vez lo repito por segunda vez que se tenga la idea que el presidente puede puede estar cometiendo una falta que se le pueda juzgar porque de ahí parte un ejercicio que ellos mismos y ahora recientemente ha dicho transparente no los poderes del estado tienen que tener esa separación que la propia constitución dice lejos de yo abordar el tema con con intención de timar al orden político lo que quiero es que haya concientización de que esa separación tiene que ser real no en constitución ni en libro ni en bellos comentarios que hagan abogados o jueces en el momento de la selección de los futuros el lunes este lunes próximo se aboca al consejo nacional de la magistratura a evaluar y iniciar el proceso de selección tengo candidatos y le he dicho a la sociedad franco-macorizana a las universidades católica nordestana a la UAS de santo domingo recinto san francisco a las unidades de desarrollo a la asociación para el desarrollo de san francisco de bancorín la provincia de duarte la del nordeste que se aboquen a hacer sus comunicaciones para promover a jueces que pueden representarnos como comunidad pujante y de desarrollo es lo único que nos falta hacer ver en nuestras voces que tenemos hombres y mujeres que también tienen calidad para ser escogido ya en el pasado se fue escogido uno de los jueces de la suprema corte de justicia que antes había sido evaluado para otro puesto y eso le valió eso mismo puede suceder con Medrano que ya fue escuchado visto y evaluado para que pueda ocupar un puesto y así ir llevando hombres equilibrados conforme a lo que espera la sociedad dominicana sea la justicia alejado de pretensiones políticas partidarias que ojo el propio Medrano en sus declaraciones la primera pregunta que contestó fue el tema de los evaluados que hayan tenido vínculos con la política y yo acogí ese comentario que dije Medrano le ha resuelto al propio Consejo Nacional de la Magistratura el entuerto que ellos recibieron cantidades de oposiciones por los vínculos y creo que dio la definición perfecta para que el mismo Consejo no se sintiera abrumado de no poder elegir a un hombre porque haya tenido vínculos políticos ¿por qué? porque somos entes políticos y somos profesionales y el que va a esas posiciones sabe que tiene un compromiso con su puesto no con lo político y tenemos a un Milton Reguevara que yo lo conocí en el PRD PRDista todos tienen vínculos políticos pero Milton Reguevara es el presidente del Tribunal Constitucional ¿alguien puede decir que una de sus decisiones ha estado ceñida a su partido? Lo ha hecho muy bien ¿Cómo es Ful? Lo ha hecho muy bien Yo creo que sí Pues entonces ojalá que tenga el Consejo del Poder Judicial el Nacional de la Magistratura la oportunidad de despejar el vínculo político y tener una judicatura fuerte firme y la separación de los poderes como lo consagra la Constitución para el Estado social democrático y de derecho que nosotros decimos tener Gracias Gracias a ti Tenemos un contacto vamos a recibirlo buenos días Buenos días Buenos días Adelante Sí, Francis eso es sinceramente aquí en República Mexicana la justicia nada más existe para el pobre y con escasas excepciones esos presidentes de aquí esos políticos preparan a esos jueces a toda esa gente esa justicia de aquí está solamente podrida Eso es lo que aspiro que saquemos esta parte de las decisiones políticas partidarias porque hay que respetar los poderes se deben de respetar y complementar en el ejercicio de lo público así tendremos una mejor nación Así es Arelis de Sector Hermanas Mirabal nos manda una postal de Buenos Días gracias Arelis por estar en sintonía con nosotros nos vamos a la pausa retornamos con más de una vez Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana gracias a los que nos ven a través de la magia de la internet triple doble punto un abrazo bien grande a continuación en el día de ayer fueron reconocidos 35 profesores jubilados en la comunidad del cercado este reconocimiento se los dio la unidad sindical de la asociación dominicana de profesores en esta actividad donde estuvo presente también la directora regional de educación la señora se me escapa ahora se me fue la directora regional de educación mariel 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 ay dios mío perdón un abrazo así es estuvo presente allá vamos a escuchar entonces varias interacciones en esta importante actividad de reconocimiento bueno en lo que tenemos listas las imágenes es bueno reconocerlo importante porque precisamente la meritocracia muchos jubilados en esa comunidad o el mérito es lo que debe de dar paso a la renovación y al avance si no reconocemos si no velamos por la memoria histórica del esfuerzo de los hombres y mujeres nuestra historia estaría endeble y tendríamos ahí está parte de la ahí parece estar en el proceso de registro de los visitantes a esa actividad de reconocimiento a maestro y digo que el mérito debe ser esas son de las cosas aunque la gente que ama su trabajo no espera nada a cambio sino que lo hace por vocación pero es importante como estímulo pero el estímulo es la referencia para otros y motivar a que más maestros comprometidos vayan a impartir docencia y bueno ver ahí en ese público entonces docentes muy jóvenes en las primeras imágenes que presentaron docentes jóvenes reconociendo a estos ya jubilados que dieron su vida su entrega en este sistema educativo así es que vamos a ver algunas declaraciones las tenemos listas Napoleón Ovalles fue uno de los que habló y vamos a escuchar que pasó ahí en este acto de reconocimiento a 35 docentes jubilados del sector del cercado adelante buenas tardes en nombre de la unidad sindical y pedagógica del cercano a los bracitos le damos la más cordial de las bienvenidas a este maravilloso acto donde estaremos reconociendo a 35 docentes jubilados los cuales entregaron lo mejor de su vida o diríamos parte de su vida a favor de la educación dominicana en esta zona para iniciar de manera formal vamos a pedir al maestro Andrés Rodríguez quien tendrá su cargo iniciar con la invocación y presentación de este acto al señor él con nosotros buenas tardes buenas tardes sabemos que toda actividad pues debe ponerse en las manos del señor hoy que es un día tan especial para todos estos maestros que han pasado su vida y han dado parte de ella al servicio de la sociedad vamos a pedir al señor que sea él quien tome las riendas de este maravilloso acto y que bendiga a cada uno de los aquí presentes nos ponemos en su presencia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amante dios te pedimos tu asistencia en esta tarde para que sea tú quien reine en cada uno de nuestros corazones que a pesar de que hayan pasado los años en estos maestros que hoy son reconocidos porque han brindado su labor ante la sociedad y han dado lo mejor de sí aún siguen siendo buenos y que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo buenas tardes cito gabin presidente del adp sesional san francisco de macorís mariel santo directora regional 07 del iraña rosario directora distrito 05 buenas tardes invitados especiales la prensa y público presente para mí es un alto honor tener el privilegio de dirigirme a ustedes que son un grupo de personas con mucho valor humano y un grupo selecto que han dejado tantas huellas positivas en todas las comunidades de nuestras zonas y por qué no del municipio de san francisco de macorís la república dominicana y más allá pensar yo en este momento que ustedes fueron jubilados en diferentes fechas y que tal vez en el momento que más necesitan de mejores condiciones de vida y mayor apoyo del ministerio de educación es el momento donde lo tienen marginado olvidado cuando todos ustedes dieron su juventud y gran parte de su vida formando niños y jóvenes para una mejor nación pienso que debieran ser fuente de consulta por su capacidad y experiencia parece ser que jubilarse en el ministerio de educación es una desgracia cuando ustedes son libros abiertos lleno de conocimientos no podemos esperar que seres humanos de la calidad de ustedes mueran para nosotros ir a acompañar a sus familiares o para llevar un ramo de flores es momento para decir que ustedes son que tienen mérito como el que más y que desarrollaron una labor con responsabilidad dignidad y sobre todo con vocación gracias a ustedes que formaron por décadas a niños y jóvenes de nuestras comunidades y que hoy muchos de ellos se encuentran en este salón gracias por enseñarnos que cuando se quiere se puede gracias por crear en nuestros niños y jóvenes seres humildes y que han venido a desarrollar nuestra comunidad en diferentes aspectos atención ustedes han sido jubilados de las aulas pero no de la vida pedirle que sigan hacia adelante que ustedes son un camino a seguir baluante de nuestra zona y que por su trayectoria hoy serán reconocidos espero que disfruten tan humilde e importante actividad de reconocimiento honor a quien honor merece en nombre de nuestra unidad de base son a él cercado los bracitos le damos la más cordial y calurosa bienvenida así que les pide todos vamos a dar la bienvenida a nuestro jubilado buenas tardes para todos y todas que bueno que estén con nosotros que bueno este acto que mucha gente cuando nosotros íbamos a radio y televisión se extrañaban de que íbamos a reconocer a los jubilados y no sabían esa gente que era nuestro mayor orgullo nosotros organizar un evento como este y decíamos e investigábamos con Sisto no es San Francisco de Macorís sino si en este país otra unidad de base sindical se había dedicado a recoger esos rostros esos cuerpos que dieron su vida su juventud para tener una mejor república dominicana sabemos que ustedes aspiraron a más gracias por pasarnos la antorcha nosotros haremos nuestro esfuerzo para hacer también nuestro relevo a continuación tenemos las palabras de exhortación a cargo del presidente del comité municipal profesor Sisto Gavín Buenas tardes a los honorables miembros de la mesa principal con él quiero saludar al señor maestro Sisto Gavín quien es el presidente municipal del ADP y miembro del comité ejecutivo nacional de la asociación dominicana de profesores quiero también saludar a Delidalia Rosario quien es la directora distrital y de manera especial también saludar la oportunidad que nos ha brindado Napoleón Ovalle con invitarme a un evento como este déjenme decirle que desde que se iniciaron los preparativos NAPO cariñosamente como yo le digo comprometió este día y nosotros hemos reservado este momento no solamente porque es un compromiso de mis funciones sino porque entiendo que venir a formar parte de un reconocimiento a maestro es algo que debemos cada uno de nosotros siempre tener el tiempo oportuno y sobre todo venir a recostijarnos junto a ustedes de esta gran oportunidad decirle a los maestros que cuando salió el decreto 279 no sé si lo recuerdan en octubre del 2017 inmediatamente como una forma de incentivar las buenas prácticas que dedican personas en el país de dar un servicio educativo entonces nosotros en aquel momento como directora distrital hicimos un acto de reconocimiento para los directores que salieron ahí y los técnicos distritales también hoy al llegar aquí me llena de mucha alegría porque creí que solamente eran los maestros de la zona y aquí hay maestro de San Francisco de Macorís de Vista del Valle y de todos los espacios de que yo soy testigo de sus buenas prácticas porque cuando estuve trabajando en programas especiales como me cariñosamente yo le digo Piro en la comunidad de Vista del Valle el maestro que estaba en la comunidad de Lo Espínola y de sorpresa me encuentro algunas directoras que también estaban en sus funciones cuando éramos directora en el distrito y hoy veo que ya no están y produce una serie de melancolías porque realmente son directores que entregaron su vida en este servicio nosotros como Dirección Regional de Educación queremos aprovechar este momento para extenderle en conjunto con la ADP que ha realizado este maravilloso encuentro también un mensaje de gratitud por sus vidas por la vida que nunca jamás tendremos cómo pagarle pero sí tendremos cómo agradecerle el legado que nos dejan a nosotros las futuras generaciones y la presente que estamos trabajando en el sistema educativo es un legado de compromiso de responsabilidad que va mucho más allá del recurso económico que nos pagan siempre escuchamos decir que los maestros tenemos que tener vocación desde la universidad nos dicen eso pero estar en el aula estar en una dirección en una biblioteca o en cualquier espacio que nos corresponde las funciones va mucho más allá de lo que nos puedan enseñar porque cuando tenemos enfrente a un ser humano que muchas veces con dificultades particulares y nosotros tenemos que crear diferentes estrategias para atender no solamente a los estudiantes sino a los maestros porque aquí también hay muchos directores que hoy son festejados de este gran momento y estar frente a ello para uno ayudarle a cambiar una actitud personal o profesional entonces como dice el maestro ilustre maestro Roberto Santos el aula es el único espacio donde un ser humano tiene la libertad de transformar a los demás y eso nos hace libre dice Emerson que la belleza de una flor proviene desde lo más profundo de sus raíces y que la gratitud también debe de venir desde lo más profundo del corazón por eso hago la cita a esta hermosa frase para decirle que muchas gracias de corazón por el servicio brindado por el ejemplo por las oportunidades y porque todavía Dios le ha dado la gracia de estar vivos para que nosotros podamos como dijo Anapo al principio consultarle en su vasta experiencia porque casi la mayoría de situaciones que pasamos lo único es que cambian de persona pero vienen siendo en algunos casos las mismas y esa experiencia que usted tiene siempre debe de ser un medio de consulta de observación de que nos permita a nosotros mejorar los procesos educativos y que podamos exhibir un país como el que nos merecemos con una calidad educativa alta y con ciudadanos que sean capaces de poner sus propios puntos de vista con entusiasmo con respeto con patriotismo muchas felicidades para todos ustedes y que Dios le bendiga yo no soy escritora ni nada por el estilo pero me dijeron que escribiera algo bueno y aquí está no tenía una decisión firme sobre qué escribo bueno pero eso es lo que me salió como decimos y aquí va saludo a los presentes y a la mesa principal a todos los jubilados y pensionados y al público en general jubilados y pensionados estamos agradecidos por este hermoso gesto y los logros obtenidos éramos maestros guías el estudiante en acción si no dominan conceptos no avanza la educación con una pizarra y tiza aprendí y yo enseñé contando palitos y piedras y sin ningún internet ahora nuevas las estrategias para poder enseñar estudiantes que investigan a través de un celular fueron varios dirigentes los que nos tocó acompañar marcha piquetes en la calle por el desayuno escolar dejamos un gran legado de entrega y dedicación dando la juventud por el bien de la nación en los años de servicio aprendimos la buena acción de reclamar los derechos y luchar contra el patrón para unos fuimos malos para otros regulares pero pasaron por nuestras manos muchos profesionales algo que no se olvide mantengan la unidad los partidos pasan todos ADP siempre estará comenzamos ahora a ver los reconocimientos a cada uno de los profesores jubilados y todo el proceso las personas que hablaron nos faltó cisto pero vimos ahí a Mariel y los demás y esa señora con esa décima interesante reflexiva en torno a un sistema educativo que tiene sus altas y bajas sus luces y sombras y es bueno reconocerlo en vida esos son los que valen la pena esos reconocimientos de resaltar la calidad del ser humano pero que lo sienta y que lo vea la persona que es reconocida ya después que lo dejamos morir y hacemos múltiples reconocimientos solo le sirven a los familiares para tenerlo como referencia estímulo pero ya la persona es importante decirle cuánto vale y cuánto ha aportado desde sus posibilidades a ser mejores seres humanos y a través del sistema educativo es la mejor plataforma para lograr entes ciudadanos conscientes y responsables sobre todo de construir una sociedad más justa más vivible eso es lo importante sé que aplaudimos este acto de reconocimiento a 35 profesores jubilados ahora tienen que haber unas pensiones más dignas para ellos también bueno ya el presidente ha anunciado las pensiones que las va a aumentar y que va a ser ahora yo me pregunto cómo se van a avalar estos aumentos y estas cosas de dónde va a salir porque se supone que no había aumento que no había forma de que el estado que está buscando mecanismo de recaudar más para cubrir gastos y préstamos cómo se harían estas operaciones eso es una pregunta que queda en el aire cuando uno ve que se hacen desde la voz del presidente se hacen esos anuncios eso está mandando directamente al gobierno a transformar su política de pago y el presupuesto entonces esperamos que eso sea cumplido porque ya lo ha prometido y sé que es una cuestión de tiempo a partir del primero de abril y también en ocasión qué bueno que hoy al pasar el el no solamente estos reconocimientos sino el informe de Joan y Paulino se sensibilizara y el gobernador ya haya puesto en marcha simplemente espera el gobernador la la comunicación de nuestra parte para poder coordinar la visita a esa lejana comunidad y a estos dos hombres que están mal pasando están sobreviviendo como dice el reportaje a una pobreza extrema esperamos que esto y que todos nos unamos para ayudar no solamente la gobernación sino todo el que haya visto este reportaje también se interese en llevarle algo una manta ropa mejorarlo hay un contacto vamos a recibirlo buenos días sí buenos días soy de Pimentel César Hernández hola César cómo estás estamos muy bien qué bueno qué bueno cuéntenos hoy ya somos precandidatos por el PLD en Pimentel pero qué bien a la alcaldía César sí sí el pueblo tirada donde quiera pidiéndome qué bien bueno la experiencia está ahí en ti sí sí del amigo Julio dejé dos meses visitando ni siquiera vinieron a visitarme los dirigentes del PRM y lo dejaron así sí el PLD interesado sabe quién soy yo y tú ustedes tienen el pueblo donde quiera me va a excusar pero yo quiero que con un momentito cuando ustedes puedan me pasen ni que sean 10 llamadas para ustedes como que este pueblo de Pimentel vamos a ver cómo lo preparamos eso bueno está bien fue éxito Julio ustedes perdieron esa cantidad nos vamos a la pausa por dejarlos con más aquí en de mañana que quédense con nosotros aquí estamos de vuelta y dando seguimiento al tema de educación sobre todo en los centros educativos donde muchos estudiantes prefieren no entrar ni honrar los símbolos patrio ni cumplir con su responsabilidad presentamos esta otra cara en el Ercilla Pepín el 95% de los estudiantes sí que son responsables ahí están las imágenes y tenemos declaraciones de la directora del centro vamos a escucharla la entrada de los alumnos nuestros lo que hemos hecho es que no hemos formado en comisión y no hemos puesto allá afuera y hemos estado concientizando al estudiante día a día y el padre que observamos que trae al estudiante tarde también concientizándole de saber que el estudiante debe llegar a su centro antes de las 8 de la mañana hasta ahora nosotros no hemos tomado medidas pero si ya están programadas vamos en la mañana de hoy a pasar una circular por los cursos porque el ser humano es el único que tiene derecho a dárseles oportunidades más nuestros alumnos que no pueden quedarse fuera tenemos una circular que vamos a pasar por los cursos y a partir del lunes entonces si ya a partir de las 8.15 8.20 hay un grupo mayor que son hasta 200 estudiantes que se quedan fuera esto es otro lo que vamos a hacer es que los vamos a reunir en el salón de actos vamos a ponerlo a firmar y luego convocaremos una asamblea de padres de esos estudiantes que nos están llegando tarde al centro bueno ellos dicen uno porque viven tarde otro porque se le va le cogió el sueño otro dice que no quieren llegar temprano o sea compromiso de ellos propios que no les gustan venir temprano al centro de los que entran aquí en la mañana no es casi un 95% de estudiantes lo tenemos aquí porque tú pudiste observar con la dignidad que aquí se inicia la clase con nuestro himno con nuestra bandera y muchos estudiantes asequibles hay otros que se agachan y otros que se agachan porque no quieren ni usar la bandera ni cantar el himno esa es una realidad fuerte que tenemos los directores aquí en este municipio de San Francisco otra cara que presentamos de esta moneda interesantísima y así debiera ser la mayoría de los centros prácticamente o lo que se sueña lo que soñamos es que el 100% bueno cumpla con el deber de llegar a tiempo y por supuesto estar en los actos de inicio del protocolo normal de la docencia participar del izamiento de la bandera de los cantos a la patria y también del momento de oración y luego en las aulas a sus actividades normales así es entonces que bueno ver el estilo a pepín un centro que tiene tantos estudiantes en todas las tandas más de mil en cada tanda y que también tan revolucionario que tiene un liderazgo ahí de jóvenes que un liderazgo en cierto modo cuestionado porque dejan según ellos mismos que se interfieren en esos procesos holgarios gente de afuera dejan que entre esas otras personas pero también se protesta por cualquier cosa y que bueno verlo entonces que no pierden ese momento del inicio del día esa es su responsabilidad bueno yo creo que estamos cumpliendo un cometido una función social como comunicadores y como programa en el hecho de advertir de estas problemáticas y hacer que estos jóvenes comprendan que dentro de su proceso de aprendizaje está la de iniciar a tiempo en la escuela y sobre todo participar de alizamiento y reconocimiento de nuestros símbolos patrios porque de ahí parte la formación de un verdadero ciudadano cuando se cuando tiene respeto por su bandera por su ídolo y que bueno ver los docentes recibiéndoles en la entrada sobre todo ayudándolo y orientándolo enhorabuena así es esa es nuestra labor que bueno que ahí la mayoría lo ha entendido así que deben ir uniformados correspondientemente y participar de cada uno de los actos así hacemos patria vámonos por hoy señores feliz fin de semana a todos retornamos el lunes si Dios quiere cuídense mucho pásenla bien pásenla en familia esperamos reencontrarnos buenos días de mañana de mañana Gracias por ver el video.